Bueno chicos, aquí llevamos 5 horas con dos pescados. Podéis ver a Kevin. Make exercise. 5 hours. We start 1 o'clock. Everybody is making exercise. You can see the reels. Otra vez se ha sacado todo el hilo. José está allí ya gripado. Un poquito de carraca. Y bueno, pues hemos entrado desde allá arriba, desde el través de Tarifa. Hemos entrado por la zona mora. Ya nos han metido los pescados y ahora, bueno, hemos tenido ahora un pequeño percance porque queríamos que se nos había soltado uno. Lo he traído ya mano, pero bueno, de repente ha vuelto a tirar y es que venía navegando. Bueno, ahí tenemos al culé que se había puesto hasta medio llorando porque se han saltado los lacrimones. No sé lo que se le ha saltado, pero lleva ahí 5 horas en el timón. 5 horas desde la una. Y bueno, aquí estoy yo, que no pintará. Bueno, a la de tu ratillo haremos un poquito más de vídeo. Venga, hasta luego. Que Dios reparte suerte.